Bueno pues, en realidad estamos prestejando los 25 años del Chopo Este lugar ha aguantado bastantes conceptos, géneros, estilos No solamente a los punks y a los skinks Porque de repente se oye como que mucho eso de punks y skinks Hay mucha gente que antes que de todas esas bandas Estuvieron los rockers, hubo banda rocker, hubo banda hippie Y realmente fueron los que fundaron el Chopo En realidad está toda esa generación aquí junta Y que no se ve la división Punks y Skinks Aquí no hay divisiones Pues aquí yo creo que de lo que se trata es que todas las generaciones Que soportaron el Chopo Sigan estando aquí juntas Y bueno, vamos a tocar la primer canción Para la gente que organizó este concierto Para el Chopo, que en realidad pues sí es una fiesta Para toda la banda en realidad La primer canción se llama Sistema Podrido Aquí se trata de divertirse Si quieren bailar, baile, platiquen Hay que desahogarse un poco Este es el tema, ¿no? Hay que quitar un poco la escarcha que traemos La mala vibra y todo ese pedo, ¿va? La empresa nos engaña Y el experto monetario Y el partido y todo Y el patrimonio nacional Lo gasta, la burocracia La pobreza sigue haciendo Y la pobreza sigue teniendo 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 Sube el costo de la comida, hogar y desempleo Es el fruto del gobierno que amenaza a este país Con un lado y en el barlo La cabeza del gobierno y el sistema de apodilo La apodilo, la apodilo, la apodilo, la apodilo La cabeza del gobierno y el sistema de apodilo La apodilo, la apodilo, la apodilo La apodilo La apodilo, 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 la apodilo. Deja de ser el gobierno y el intermelo ha podido ¡Vamos! ¡Vamos a poderlo! 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 ¡Es equilibrio administrativo! ¡El gobierno no te asegura! ¡Pero por el actividad! ¡No más! ¡Muy de ese empleo! ¡Es bruto! ¡El gobierno! ¡Amenazad! ¡Este país! ¡No hablamos! ¡Dele hablamos! Deja de ser el gobierno y el intermelo ha podido ¡Más podido! ¡No más dureo! ¡No más dureo! ¡No más dureo! ¡Vamos a poderlo! Deja de ser el gobierno y el intermelo ha podido ¡Más podido! ¡No más dureo! ¡Este país! ¡No más dureo! ¡Este Gebrio! ¡Nos gracias! ¡Suscríbete!